así falamos os nachivos o segredo da pronuncia buenas buenas criaturas del youtube aquí lucho aguilar de tu canal usina de español y en este vídeo te voy a contar un secreto realmente lo que te voy a contar es un secreto de la pronunciación y este tema que vamos a abordar en este vídeo es tan importante imagino yo que este vídeo en particular es uno de los vídeos más importantes del canal porque el impacto que va a tener esto en tu percepción del español va a cambiar mucho estoy seguro de eso bueno tú ya has pasado seguramente por la siguiente situación que el activo dice algo y tú no entiendes perfectamente lo que dice en algunos momentos y esto se nota más claramente cuando tú ves una película repito cuando tú ves una película o ves una serie en la televisión en español hay partes que tú no entiendes no entiendes y a pesar de que estás viendo la película o la serie con subtítulos en español tú ves que que no encajan perfectamente ahí consigues entender lo que está escrito en el subtítulo pero no consigues entender claramente lo que la persona dice no entiendes mucho esa equivalencia en este vídeo te voy a explicar eso no existe ninguna teoría sistematizada para que se pueda explicar lo que te voy a decir ahora no existe como reglas que aparecen en libros lo que existe es observación observación que yo he hecho a lo largo de muchos años entonces espero que este vídeo te ayude bastante si eres nuevo por acá soy lucho aguilar tu profesor de español online y el objetivo del canal es ayudarte llevar tu español al próximo nivel si eres nuevo por acá y no te has suscrito hasta este momento te recomiendo que lo hagas para que tu español de una vez por todas crezca de forma rápida vamos sin más demora hablar sobre este asunto yo te voy a mostrar un correo electrónico mi medio sí y yo voy a pedirte que tú lo leas voy a pedirte que tú lo leas de forma normal de forma natural como tú lo harías te voy a mostrar un correo electrónico y tú vas a leerlo te voy a dar un tiempo para que tú lo leas antes de que yo haga las observaciones y explicaciones de acuerdo entonces observa el siguiente correo electrónico muy bien es un correo electrónico que empieza diciendo hola qué tal estás y termina con un abrazo jorge ahora quiero que tú por favor leas ese texto puedes leerlo en voz alta leerlo mentalmente como tú quieras te voy a dar un tiempito para que tú leas entonces vamos a si has terminado de leer entonces vamos a continuar si todavía no has terminado de leer entonces pausa el video y termina de leerlo con calma bueno tenemos aquí un correo electrónico informal porque es entre amigos correcto muy bien ahora yo quiero que tú observes las frases que están las palabras que están circuladas ahí está mira dice hola qué tal estás hace mucho que no te escribo pero es que he estado muy ocupado con el trabajo y la familia ayer me encontré con juan y me dijo que has estado enfermo como tenía mucha prisa no me explicó lo que te pasaba y me he quedado preocupado espero que no sea nada grave y que ya estés bien pero de cualquier modo escríbeme y cuéntame qué te ha pasado un abrazo jorge perfecto ahora observa estas palabras estas palabras estas palabras que están circuladas mira dice el te y la próxima palabra es escribo estas dos palabras tienen una atracción muy grande porque porque la primera palabra del que está circulada aquí que es el te termina con e y la próxima palabra comienza también con e entonces esto se junta y tú no vas a escuchar te escribo vas a escuchar te escribo es como si las palabras se juntaran y en vez de tener dos es fuera apenas una letra e ya te voy a mostrar eso con más detalle de aquí a poco después dice no pero es que he estado aquí tenemos una triple atracción porque mira el que termina con e después tenemos la segunda palabra que es e también el mismo sonido e y la próxima palabra es estado que también empieza con e tenemos una triple atracción mira e e e estas tres palabras se van a juntar se van a unir y se van a pronunciar como si fuera apenas una sola e ya vamos a ver esto en detalle más abajo dice ayer me encontré la misma cosa mira termina con e y la próxima empieza con e entonces se juntan se atraen y se pronuncian como si fuera apenas una e como si fuera una palabra junta con una e después tenemos aquí el as estado aquí tenemos el as que termina con ese esta consonante ese generalmente es atractiva cuando la próxima palabra empieza con vocal mira as estado entonces cuando tú escuchas al nativo el nativo junta esas dos palabras y se queda as estado como si fuera una sola palabra as estado ya te voy a mostrar de aquí a poco después tenemos me explico que es la misma cosa que me encontré se junta y las dos es se funden se fusionan como si fueran apenas una de acuerdo y el último grupo que tenemos aquí es me he quedado entonces el me y el e se unen y el quedado también se une de forma excepcional y tú vas a verlo ahora observa 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 mira el te escribo tú puedes verlo aquí en la parte inferior está escrito en azul el te escribo como tú vas a escucharlo tú vas a escuchar te escribo te escribo te escribo de esa manera vas a escucharlo y cuando tú escuchas que he estado tú vas a escuchar que estado y cuando la persona dice me encontré tú escucharás me encontré cuando tú escuchas has estado qué cosa tú vas a escuchar realmente has estado me explicó sería me explicó y me he quedado tú vas a escuchar realmente me he quedado me he quedado bien es por eso que cuando el nativo habla muchas veces tú no entiendes porque tu cerebro está acostumbrado tu cerebro está doctrinado a que tú entiendas un idioma extranjero palabra por palabra pero cuando el nativo te junta las palabras y estas dos palabras es como si fueran una nueva palabra y la pronunciación se altera un poco entonces ahí que el alumno brasileño que es tu caso ya no entiende hay partes que no entiendes de la película justamente porque justamente por causa de esto que te estoy explicando tienes que saber estas características de la lengua tienes que saber que existen palabras que realmente se atraen y el nativo las va a pronunciar como si estas dos o tres palabras fueran apenas una y es por eso que tu cerebro no reconoce que esa una frase una palabra grande en realidad son dos palabras pequeñas o tres que se han juntado entonces en este video te estoy mostrando algunos casos de atracción de palabras y cómo eso altera y cómo eso modifica tu comprensión auditiva y esto también te va a ayudar a que cuando tú hables con un nativo y tú empiezas a hacer estas conexiones el nativo va a escucharte y va a entender perfectamente bien porque estás usando de alguna manera los mismos códigos lingüísticos y fonéticos que él utiliza difícilmente vas a encontrar un nativo que habla palabra pausa palabra pausa palabra entonces este es un gran secreto te pido que dejes un comentario para ver si este video te ha sido útil o no y si conoces a más personas que necesitan este conocimiento divulga el video compártelo en tus redes sociales comparte este video en tus grupos de whatsapp en tus grupos de amigos que estudian español porque estoy seguro que va a ayudar a muchísima gente eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video de usina de español chao y cuídate